Últimos minutos sufridos ¡Ahhh! 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 El Arcteri va para el otro lado, la chapa en el pie Lo puede traer ¡Ahhh! 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 Pelota rompeada en la área Argentina No se queda por favor Sácala por favor Sácala por favor Sácala, sacala, sacala Aguanta Argentina, aguanta No, por favor, no, sacala Cuidado con esto, mira el centro pasado Sáca a Montieri ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dale, dale encima ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se le pasó con el bajo de las piernas pensé que estaba entrando lo atacó al jugador lo atacó, atacó a la pelota eso estuvo bueno Argentina va a ganar boludo hijo de puta que hicieron respirar que necesidad se nos ofrece ahí viste, ahí atacó a la pelota porque si no, la rematía terminaron bolacos, terminaron para ganar la Argentina Loutaro está adelantado Loutaro 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 Loutaro